Si Dios a mi lado, nadie contra mi Fiesta toda la noche por sobrevivir Celebrando porque todavía estamos aquí Hay que repetir, hay que rentarme una de mezcal Y prende el blunt, vamos a celebrar, que bendición Dame una de mezcal Y prende el blunt, vamos a celebrar, que bendición, que bendición Caminando sabiendo que tengo todo Bebiendo porque aquí tenemos oro Dame un poco más para mi desahogo Que la vida cambie todo, esto es un periodo Nadie nos detiene, nadie nos detiene Nadie nos sorprende, guerreros por siempre Estamos pendientes, 24-7 Y si alguno intenta, pues que se condenen Nadie nos detiene, nadie nos detiene Nadie nos sorprende, guerreros por siempre Estamos pendientes, 24-7 Pero por ahora Dame una de mezcal Y prende el blunt, vamos a celebrar, que bendición Dame una de mezcal Y prende el blunt, vamos a celebrar, que bendición Si Dios a mi lado nadie compra a mi Fiesta toda la noche por sobrevivir Celebrando porque todavía estamos aquí Hay que repetir, hay que repetir Dame una de mezcal Y prende el blunt, vamos a celebrar, que bendición Dame una de mezcal Y prende el blunt, vamos a celebrar, que bendición, que bendición Dame una de mezcal No, 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 no.